Dama y caballero, desde San Juan de Puerto Rico tenemos al bolerista de América, Felipe Pireno. Mamá, vos crees que me vaya bien como peloteo. A ti te va a ir mejor como cantante. El escenario va así como un abismo. Ahí está todo junto, la gloria, la caída, está todo junto. Se fue de Cuba, llorando de tristeza. ¿Te llevo? A casa. A donde quieras. Tiene 13 años, ¿acaso eso no es suficiente? Yo la amo, y eso debería ser suficiente. No estoy de acuerdo con que te cases con esa carajita. Mariela, ¡es una carajita! El cantante del amor, Felipe Pirela, le pega a su esposo. ¿No cree que su vida se está convirtiendo en un bolero? Vamos a ver si entiendes que el bolero es testimonio de la forma como nos amamos en esta parte del mundo. ¿Qué es lo entendido? Eres tú. Tronco de vaina. Que ahora tu mujer te llame maricón. Yo en Venezuela no regreso más. Por un derecho casual Porque yo soy el motivo ¡Yo soy Felipe Pirela! ¡Yo soy inmortal! ¡Inmortal! 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 ¡Inmortal!